Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos en una nueva edición de nuestros webinarios que hacemos todos los jueves desde Fundación Vida Silvestre. Y hoy estamos en un webinario distinto, tenemos unos invitados a los que queremos mucho, y los quiero mucho yo personalmente, que es Valeria Malatino. Valeria es la directora del Festival Internacional de Cine de Puerto Madre, en el MAFISI. Y nada, con ellos este va a ser el tercer año en el que trabajamos en conjunto. El tercer año en el que hacemos a la par una sección del festival, que es A Cuidar Nuestro Mundo. Y un poco la idea con Valeria es contarles sobre esta sección, y obviamente invitarlos a todos a participar. Así que nada, inicialmente vamos a hacer el falso saludo de rigor. Hola Vale, muchas gracias por participar. Hola Martín, qué alegría me da encontrarnos por acá juntos nuevamente, en esto tan lindo que compartimos, que es A Cuidar Nuestro Mundo. Así que gracias por la invitación. Y todos los que están por ahí, que no se vayan y que se sumen, porque tenemos algo para contarles realmente el lindo que queremos compartir con todos los chicos. Bueno, hay un audio por ahí. Con todos los chicos de la Argentina, de todo el país, así que felices de poder compartir esto por este canal en estos tiempos. Sí, obviamente estos tiempos hacen que todo, muchos de los planes tengan que cambiarse, ¿no? E incluso esta sección de A Cuidar Nuestro Mundo, este año va a tener una lógica un poquito distinta, porque obviamente A Cuidar Nuestro Mundo este año es desde casa, porque nada, la situación en la que todos estamos viviendo. Y bueno, pero por ahí me parece que está bueno como para empezar, y que la gente por ahí un poco conozca sobre el MAFISI y sobre toda esta iniciativa. Vale, si querés, yo tengo acá, mirá, y voy a compartir con la gente, el video resumen de la última edición de MAFISI, que si bien lo voy a poner sin audio, es para que la gente vea un poco el festival, conozca un poco de lo que estamos hablando. Este festival que nos ha invitado, y que estamos tan contentos de participar. Pero nada, si te parece, yo largo el video y te pregunto a vos un poco qué es MAFISI, cómo nace, y nada, que nos cuentes un poco sobre este festival al que le pones tanto corazón, definitivamente. Totalmente, me vas a hacer emocionar, mirá, ver una ballena saltar es parte de... Qué lindo recordar estos siete años de MAFISI. Sí, te cuento, ya lo compartimos y nos emociona porque MAFISI es un festival que hacemos acá en Puerto Madryn, les contamos a todos, en este rincón de la Patagonia Argentina que tanto nos gusta, y la premisa de MAFISI es justamente esto desde sus comienzos, unir la naturaleza, eso, miren esa imagen, la naturaleza con el arte, de eso se trata, de centrar en el cine y a través de la voz de películas que nos llegan de todo el mundo, porque MAFISI es un festival internacional donde convocamos a realizadores de todo el mundo, en un montón de categorías que tenemos. A cuidar nuestro mundo es una sección específica y que amamos dentro de MAFISI, pero MAFISI se compone de muchísimos segmentos, pero todo esto que conforma MAFISI es y está pensado para unir a la naturaleza con el arte, y a partir de esa premisa sucede todo esto, que se dan proyecciones en diferentes salas en toda nuestra ciudad, bueno, acá estamos viendo la alfombra roja, nos han acompañado en estos años grandes directores, han pasado por MAFISI, desde Marcelo Piñeiro, Carlos Sorín, Elisio Subiela, bueno, ahora se me vienen muchísimos recuerdos e imágenes de grandes directores de Argentina y de internacionales, porque hemos tenido a Tana Shembro, y bueno, un montón de realizadores, grandes realizadores del mundo aquí en MAFISI, y todos tienen la posibilidad de estar en contacto directo, ahí está Juan Bautista Estaniaro, que lo amo, le mando un beso enorme, todos tienen esta posibilidad MAFISI de ver ballenas, de estar en contacto directo con estos gigantes del mar que nos acompañan todos los años. ¿Sabes lo que pensaba Martín un rato antes? Porque la verdad es que te dije, no estudié nada, son siete años y de todo eso es lo que quiero compartir. Y realmente lo único que pensé antes de empezar esta charla es, mirá cómo se pasan esas imágenes. Acá a nuestra querida Patagonia vienen y llegan año a año, en esta naturaleza preciosa y tan sabia, ballenas, todos los años recibimos las ballenas, llegan los pingüinos en septiembre, también para dar vida, las ballenas también, obvio, por supuesto. Un montón de aves migratorias que tenemos también en esta zona, elefantes marinos, todos van y vienen. Y yo pensaba esto, MAFISI es esto también. Nosotros lo que hacemos en MAFISI es convocar, así como la naturaleza convoca año a año a todas estas especies que nos hacen llevar todo este equilibrio en la naturaleza, ¿no? Y los lobos, bueno, también hacemos eso, nadamos con lobos en MAFISI, los actores nadan con lobos. Entonces pensaba eso, la naturaleza sabiamente atrae a todas estas especies a dar vida acá en este refugio que es la Península Valdez. Y MAFISI es un refugio que crea al hombre, que lo creamos nosotros para atraer a otra especie que son estos grandes artistas que tenemos, que hacen cine en el mundo entero y que forman todos, formamos parte de esta naturaleza. Esa asociación fue lo único que pensé antes de entrar a esta charla con vos. Y dije, me copio de la naturaleza, la naturaleza atrae a todas estas especies, MAFISI atrae a todos los realizadores y juntos disfrutamos de tener esta unión entre el arte y la naturaleza. ¿Qué te parece? Sí, sin duda. A mí alguna vez me preguntaron, tuve la suerte de estar en los últimos dos festivales, y alguna vez estando allá me preguntaron qué es MAFISI. Y obviamente yo no puedo no asociarlo con mi trabajo en Fundación Vida Silvestre. Y para mí MAFISI, si tengo que definirlo en una palabra, es amor. Te lo dije alguna vez, Vale. Digo, me parece que MAFISI lo que mezcla es el amor por el cine, por un lado, el amor por Puerto Madryn, por otro, y claramente el amor por los recursos naturales. Por esto mismo que vos decís, MAFISI también es una vidriera de los enormes recursos naturales que tenemos en Puerto Madryn. y lo privilegiado de esa... Aprovecho y les cuento para los que no lo sepan que en Vida Silvestre tenemos una reserva propia que está en la península Valdez, ahí muy cerquita de Puerto Madryn, y es también como un reducto para nosotros en ese sentido. Y desde ese lado, realmente, para nosotros es un placer ser parte del MAFISI, y particularmente, y a esto quería llegar, ser parte de esta sección, de la Cuidar Nuestro Mundo. Si querés, vale, contarle un poco a la gente cómo nace a Cuidar Nuestro Mundo, y después puedo contarles un poquito yo cómo aparecemos desde Vida Silvestre en esta sección. Dale. Todo se conecta en esta naturaleza, es así, ¿no? No hay dudas de que es así, ¿no es cierto? Y esto que vos decías tiene que ver con cómo surge la posibilidad desde hace siete años de pensar en a Cuidar Nuestro Mundo como una sección, un espacio, donde nace con esta necesidad imperiosa y de sentir también como la obligación, justamente por eso que vos decías, de estar en este inmerso tan, inmersos tan, en este mundo tan maravilloso, en este pedacito de tierra y océano que tenemos, que es todo el entorno, la Península Valdez, y la verdad que nos sentimos, nace por ese sentimiento y esa pasión también por el cuidado de nuestro entorno y esa necesidad de conservarlo y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque desde acá sentimos realmente esa obligación porque lo disfrutamos a diario, la verdad que tenemos esa posibilidad de disfrutar del entorno a diario y estar en permanente contacto, y la verdad que se siente, la verdad es ese, el amor que uno siente hacia la naturaleza, y a partir de ahí nace a cuidar nuestro mundo, dijimos, Maphisit tiene que tener un aporte valioso para que realmente se brinde a través del arte una mirada sobre esto que nosotros consideramos esencial, que es el cuidado de nuestro entorno. Entonces a partir de ahí nació la sección que vino para quedarse y que cada año nos da mayores satisfacciones por la respuesta que tienen los chicos, es también nacer con esta necesidad de pensar en que el futuro lo tienen en las manos hoy ya los chicos, es así, entonces automáticamente cuando surge, bueno, tenemos que hacer algo con quién lo pensamos, o hacia quién va dirigido, todo eso que nosotros creemos que debemos hacer y aportar a través de Maphisit, y automáticamente surge la idea de trabajar con los jóvenes y con los niños, dándoles la posibilidad de que tengan voz a través del arte. Con esta sección. Específicamente eso es, amar la naturaleza, la verdad que uno lo tiene adentro, lo disfruta, lo vive, lo vive en lo cotidiano, y dijimos, bueno, hagamos que esto se sepa, que Maphisit priorice pensar en todas las acciones que se puedan generar desde un festival internacional de cine, hay mucho en el mundo, hay mucha gente, muchos realizadores, directores, y muchas organizaciones, y es donde realmente hoy se está pensando en que tenemos que hacer y mucho, entonces, Maphisit dijo, bueno, a través de esta sección que es específicamente destinada para chicos y chicas de todo el país, podemos compartir esto que tanto amamos, que es cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Y Vale, comentémosle a la gente un poco, ¿cómo es la lógica de cuidar nuestro mundo? ¿Qué tiene que hacer la gente para poder participar? Contémosle un poquito desde ese lado, por favor. Sí, a cuidar nuestro mundo es una sección, entonces, que dijimos que está pensada para que los chicos tengan su voz a través del arte, a través del cine, de una manera muy fácil, Maren, esperen, no se asusten que es muy fácil participar, porque esa fue la idea también, o sea, hoy los chicos tienen la posibilidad de estar en contacto directo con las tecnologías, celulares, nada más que eso. ¿Cómo hacen para participar? Tienen que tener ganas, tienen que amar la naturaleza, tienen que estar interesados en contar algo que a ellos les preocupe, justamente, del cuidado de nuestro ambiente, y de esa manera, solo con, mira, una idea, cabeza, y, ¿dónde lo tengo? Un celular, que hoy por hoy, el que no tiene se lo puede pedir a su papá, que seguro tiene, porque seguro lo usa para trabajar, puede participar de esta sección de Máfici. Hay que grabar solamente un video de un minuto, como dijo Juan Minujín, porque, bueno, nos adentramos en todo este universo, y yo igual, ahora se me viene a la cabeza esto, nos acompañan grandes, nos acompaña Juan Minujín, es padrino del festival, pero nos acompaña Poppy, nuestro tan amado Poppy Borboroglu, que yo tenía el pingüinito también acá, para que Poppy, que es el padrino de esta sección, nos acompañe, mira, Poppy lo dije, conseguí un pingüino, bueno, ¿a qué iba con esto? Realmente, en esta sección, pueden participar todos los chicos de manera muy fácil, y eso, con un celular, no necesitan saber más que poner, grabar en el celular, las cosas que ellos consideran que son esenciales para cuidar nuestro entorno, y pensar una idea, o sea, con una idea, y un celular, y con la posibilidad de que si alguien no sabe que otra persona de la familia acompañe para editar y para subir ese material a YouTube, que dure un minuto, ya están haciendo, la acción que tanto queremos es que sean junto a ustedes, junto a Fundación, para que participen chicos de todo el país, y realmente, durante todos estos años, esa fue la premisa, y así lo hicieron, chicos de Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca, han participado, con un video de un minuto, y después viajaron al festival, que va a seguir todos estos años, así que si en este año nos agarra la pandemia, y la modalidad va a ser diferente, no importa, el año próximo pueden venir, y si participan en este, pueden venir el año que viene también, no sabemos qué sucederá realmente, pero han llegado chicos de todo el país a compartir la experiencia de, ya vamos a contar seguramente, de la limpieza de playas, que organiza Fundación Vida Silvestre aquí, en nuestra ciudad, que fue un placer enorme, tener a esos jóvenes con tanto entusiasmo, pensando y accionando con algo concreto, en esa limpieza de playas que hicimos, y que vamos a volver a repetir seguramente, entonces, realmente, es simple, yo lo que creo, Martín, es que todo esto que vos decías, cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay ganas, se generan cosas, y en este caso, lo que queremos hacer es invitar a los niños y jóvenes, adolescentes de todo el país, a que ellos generen cosas, porque a los adultos, no se importan los chicos, entonces, en este momento, les decimos eso, y si hay algún tío, padre, abuelo, que está escuchando esto, y tiene a un nieto, sobrino, hijo, creativo, que siempre está, con las ideas, a flor de piel, y con ganas de generar, les tenemos que enseñar, a los chicos, que en realidad, en este mundo, las cosas que uno genera, ya desde chicos, tienen una acción, y una consecuencia, y puede ser muy bueno eso, entonces, que se animen a participar, es, esto que les queremos compartir, con algo sencillo, una idea en sus cabezas, un celular, y las ganas de ser parte, Sí, y a mí, no, pero a mí, hay algo que, que, que me llama mucho la atención, y que me gusta mucho, de este proyecto, y es que son los propios chicos, los que nos cuentan a nosotros, los problemas ambientales, por si alguno, me presento, no me presenté al comienzo, pido disculpas por eso, soy el director, de comunicación y educación ambiental, en Fundación Vida Silvestre, y por ahí, parte de mi trabajo, todos los días, es intentar ver la forma, de contar determinados problemas ambientales, que tiene nuestro país, y la región en general, y muchas veces, lo que me, me ha pasado en estos años, desde que participamos, en el Acuidad de Nuestro Mundo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? con, descubrir, la facilidad, que a veces tienen los chicos, para traducir problemas, muy complejos ambientales, a un lenguaje, que ellos mismos producen, y en ese sentido, también entienden, entonces, logran bajar por ahí, problemáticas muy complejas, en un minuto, y a mí, más de una vez, me han dejado, sorprendido, y no tengo dudas, de que con esta experiencia, así como con muchas otras, lo que termina ocurriendo, es que nosotros aprendemos, de los chicos, y me parece que eso es algo alucinante, me parece que eso es algo que este proyecto, fomenta un montón, y que esto es algo, súper valorable, y es un poco en línea, con esto que vos decías, escuchar a los chicos, respecto a, a cómo hacer esos videos, obviamente, desde nuestro lado, no, no es que les sugerimos, sobre qué tema, tienen que trabajar, no es que les sugerimos, una idea, no es que les decimos nosotros, cómo hacer las cosas, es todo lo contrario, es, genial, vayan y hagan, y en ese vayan y hagan, lo que vemos es la creatividad, de los chicos, ¿no? El chico es de un rango tan grande, como entre los 6 y los 18 años, obviamente con sus diferencias, entre unos y otros, pero para mí, ahí es donde está, el corazón de esta sección, ¿no? El darle una voz a los chicos, el enseñarles, sobre una herramienta, que por ahí es nueva para ellos, que es como realizar un video, de un minuto, obviamente hacen videos todo el tiempo, pero no por ahí, con esta lógica, ¿no? De agarrar un problema ambiental, pensarlo, y ponerle el cuerpo, y lo que nosotros también estamos convencidos, es que en ese ponerle el cuerpo, los chicos interiorizan completamente esta situación, y claramente apostamos a que esta realización, de un video minuto ambiental, sea como, por ahí una semillita, ¿no? Una semillita que a lo largo del tiempo va creciendo, y que los impulse a amar la naturaleza, a amar nuestros recursos naturales, a hacerse uno con el planeta, y claramente, para los que ya somos de cuarenta y pico, como es mi caso, me hubiese encargado que esto hubiese pasado conmigo cuando era chico, porque nosotros tuvimos que aprenderlo un poco a los golpes, y creo que estas nuevas generaciones, definitivamente, ya lo tienen internalizado, y ese tenerlo internalizado, me parece que es una buena lógica para el futuro. Sí, sí, el secreto, y aparte, nos da vuelta a los chicos, cuando realmente llega el material, y empezamos a compartirlo, y a visualizarlo, uno dice, qué bien, y qué claro, que tienen ellos en su interior, porque, yo como realizadora, sé que es muy difícil concentrar, en un minuto, es más, es como, tal vez hasta lo más difícil, tener algo en la cabeza, tener algo para decir, y decirlo solo en un minuto, y ellos lo hacen, y lo hacen súper bien, con creatividad, con una lección, porque nos aleccionan a todos, y realmente, uno dice, claro, o sea, ellos tienen absolutamente todo, Más Fici lo que hace es proponerles, junto a Fundación, a través de esta sección, a cuidar nuestro mundo, que nos den, concentrado en una herramienta, que es la creación audiovisual, todo lo que tienen adentro, pero es muchísimo, y muy valioso, o sea, yo miro hacia atrás, en todos estos años, y la verdad que, todo ese material, que hoy, los chicos que hace, seis años, compartieron, una cuidar nuestro mundo, y un video minuto, y esos chicos, en su vida, ya pasaron seis años, seguro, tienen adentro, en su interior, eso que nos contaron hace seis años, que es tan vigente, hoy, como en aquel momento, y tal vez más, porque a veces, realmente, los chicos te ponen sobre la mesa, determinadas, determinados temas ambientales, determinadas cuestiones, que ellos lo viven en lo cotidiano, en sus casas, en su escuela, cuando salen a su mundo, alrededor, lo que tienen alrededor, es eso lo que nos comparten, y es increíble, y pasa el tiempo, y tal cual lo que vos decís, yo creo que, esa semilla, de ese video minuto, que yo tengo muchos presentes, seguro vamos a compartir algunos ahora, eso debe haber generado, en esos chicos también, algo que ya lo tienen, y que lo pudieron compartir, así que, está buenísimo que pase eso, porque obviamente, nosotros ya, eso ya dijiste, nuestra edad, Martín, estamos al horno, de darles la posibilidad, y la voz a los chicos, es me parece, una herramienta, muy interesante, para que, nuestro mundo, nos lo va a agradecer, me parece, y dejame que te cuente, sí, totalmente, digo, dejame que te cuente, que fuera de concurso, acá en casa, estamos con mi hija Juana, haciendo, un video minuto, ella tiene siete años, y obviamente, como decía, fuera de concurso, pero a mí, lo que me sorprendió, es eso, es ver, cómo su imaginación, se aplica a esto, y está centrada, en una lógica, y demás, y de verdad, acá, por fuera de mi rol, en vida silvestre, invito, fuertemente, a papás, tíos, abuelos, a quien sea, que tengan un chico cerca, a que se sumen, a tener un proyecto, con ellos, porque me parece, que eso es lo más lindo, también, y más en este contexto, digo, en un contexto como este, que por ahí estamos lejos físicamente, compartir un proyecto, me parece, que tiene un valor, por ahí distinto, en este año, ¿no? Este video minuto, que estamos haciendo en casa, Juana lo comentó con su tío, que lo tiene lejos en este momento, y en una llamada, estuvieron hablando sobre cómo hacerlo, y fue una forma también, de acercarlos, y de verdad, desde este lado, invito, ya sea para cuidar nuestro mundo, que nos encantaría, que se hagan parte todos, pero si no es desde este lado, nada, la herramienta, de armar un video juntos, de que los chicos, piensen cuál es el problema, que quieren contar, a través de su cabeza, nos cuenten esas imágenes, que ellos tienen internamente, como para ver la mejor manera, de llevarlas a la práctica, de verdad que es un placer, y de verdad, invitamos a todo el mundo, a sumarse a esta lógica. Sí, aparte, los chicos, bueno, está re bueno lo que dijiste, porque nosotros, obviamente, todos estos años, atravesábamos todo este formato, a través de los docentes, y de la institución pública, y privada, los diferentes estamentos escolares, y demás, en todo el país, y hoy, bueno, atravesamos toda la situación, tan particular, que el mundo entero enfrenta, y hoy, en nuestras casas, suceden cosas, y aquel papá, que por ahí está escuchando, o aquella persona que dice, yo lo puedo compartir, con mi sobrina, o se lo puedo contar, o fomentar, esta cuestión de ver, por ahí hay mucho material, que está circulando, por las redes, que pueden entrar, a la página de Mafis, y para ver, hay algunas, que son súper producciones, realmente, porque lo han hecho, a través de un equipo conjunto, por ejemplo, en un aula, pero hoy, la realidad es distinta, y como esto que tiene el ser humano, que se puede adaptar, y que puede repensarse a uno mismo, esto que vos decías, de trabajar y generar cosas en casa, con nuestros chicos, esto es una propuesta diferente, para que lo tomen los adultos, porque el niño de 6 o 7 años, por ahí, ni siquiera ve este flyer, entonces, si hay algún adulto, que realmente se está enterando, en este momento, de que hay esta propuesta, es un disparador, y aunque no lleguen, a enviarnos un video minuto, nosotros, obviamente, les recomendamos, que tengan la experiencia, y después, si arrancan, yo creo que sí, van a terminar, mandando un video minuto, porque es gratuito, la verdad que no es complejo, el hecho de ser parte, de todo esto, que estamos proponiendo, porque se graba un video minuto, se sube a un link de YouTube, y ese link de YouTube, se comparte con más vicio, o sea, nada más, son tres pasos, y todo ese trabajo previo, que pueden tener en sus casas, sus papás, que se animen a jugar, y a repensar, todo lo que nos pasa, en relación al entorno, y a cuidar nuestro mundo, está bien, está bueno, y está bien, que también les suceda a los grandes, de la mano de los chicos, porque seguimos siendo parte, de los más viejos, y tenemos un gran camino, todavía en este mundo, y la verdad, que estaría re bueno, que los papás, jueguen un rato, a dejar volar su imaginación, lejos de los problemas, de esta pandemia, y todo lo que nos atraviesa, que duele, que da miedo, y demás, los invitamos a que dejen, de lado un rato, todo eso, que vuelvan a ser niños, con sus niños, y que se animen a ser parte, y seguro van a pasar, un momento, maravilloso, por lo menos, eso, eso se lo aseguramos, aún viendo, que la temática, para abordar, este video minuto, es obviamente, las cuestiones ambientales, que nos preocupan, pero, pero seguro que, mucho, y bueno, va a quedar, si se animan, a generarlo, vuelvan adultos, a jugar un poco, ¿no? Sí, sí, porque la verdad, que el mundo de la adultez, es más heavy, entonces, hagámosnos cargo, de que podemos, así como el cine, que te permite, volver en el tiempo, y demás, juguemos, a que somos niños, y a que, desde esa mirada, podemos hacer, algo también nosotros, ¿no? Como adultos, acompañando a los niños, y es, es la verdad, que, ojalá me escriban, porque aparte, más fácil lo que tiene, y Fundación también, es que acompañamos este proceso, nos pueden preguntar, todo lo que quieran, que nosotros, les respondemos, los ayudamos, si no saben cómo hacer, los ayudamos en todo lo que necesiten, que no sientan, que la limitación, para ser parte, para crear, porque problemáticas ambientales, vemos todos, y, lo que me parece más importante, y siempre se da en la mirada, los chicos, es que buscan soluciones, el adulto siempre es todo, es un problema, en realidad, los, los niños, se manifiestan lo que pasa, pero seguido a eso, te dan una solución, o intentan pensar una solución, y de eso se trata, absolutamente todo, buscar soluciones, y trabajar en equipo, y unir fuerzas, para lo que está bien, y los chicos tienen eso, tienen esa energía, y eso es lo que se ve, en todos los trabajos, no es, está mal, el mundo entero está mal, y vamos por un mal camino, no, esta es nuestra realidad, y esto es lo que nos pasa, y lo tenemos enfrente, nuestros ojos, hagamos, lo mejor que podamos, para que, realmente, vivamos mejor, y además, obviamente, lo que siempre decimos, es dejar a las futuras generaciones, lo mejor posible, en nuestra tierra, pero, ante lo que se nos presenta, los niños, tienen una respuesta, o sea, y yo tengo cuatro hijos, así que puedo, decir que, que eso es lo que, lo que veo en, en ellos, de diferentes edades, y demás, y, y es así, entonces, esa cosa positiva, de la mirada de los chicos, que así como manifiestan, qué es lo que está pasando, saben, por dónde hay que ir, instintivamente, y se relaciona con esto, que vos dijiste también antes, en nuestra época, cuando éramos chiquitos, no se ponía esto, sobre la mesa, hoy, un chico de seis años, te dice, qué cosas son importantes, y qué no, entonces, me parece que, bueno, ya hay un paso, que tenemos ganado, mira cuántos años, nosotros nos ponemos a hablar de esto, ya más grande, si se quiere, y los chicos, hoy te dicen, esa canilla se rala, o, qué pasa con el tema, del cuidado de los bosques, los incendios, bueno, acá en nuestra provincia, tenemos un montón de situaciones, en relación al agua, al cuidado del agua, estamos en permanente contacto, con el mar, con el océano, así que, los chicos, la tienen, recontra clara, de que eso es, la esencia de la vida, y, bueno, entonces, está bueno, es lindo, es lindo, y es, es agradable, transitar, los papás, anímense, ¿no? Vale, ¿te parece que, compartamos un par de videominutos, de años anteriores? Oh, me encanta, me vas a hacer llorar, de la emoción, sí, obvio que sí. No es la idea, pero, pero está bueno, que la gente conozca un poco, que, algunos trabajos, de años anteriores, son apenas algunos, nada, pero nos gustaba la idea, de que puedan ver un par, como para, para terminar de entender, este, esta iniciativa, y un poco también, el, el entusiasmo, que nos genera, así que, arrancamos con un par de ellos, como para que todo el mundo pueda ver. En un rincón del universo, existía un planeta maravilloso, que fue invadido, por una placa de zombies, residuales peligrosos. Los zombies de la basura, tardaban muuuuuchos años, en morir, en descomponerse, y desintegrarse. El sol, cuando vio tanto desastre, se puso triste, y le pidió a unos policías, que luchen con los zombies. Pero las balas, no eliminaban a estos zombies. Y los policías, llamaban a sus primos, los superhéroes. No fue una tarea fácil. El planeta volvió a ser maravilloso. El sol volvió a estar feliz, de ver tanta belleza. Este video minuto, que se llama La Misión, fue presentado en el Mafisi de 2018, que fue el primer festival en el que yo estuve en contacto con el festival, justamente. Y es un poco lo que te contaba hace un ratito, por ahí parte de mi trabajo tiene que ver con comunicar la problemática del plástico que está invadiendo nuestro planeta, pero encontrarle esta vuelta de tuerca que hicieron estos chicos, encontrarle la lógica de decir, que en realidad lo que está atrás es el, todos podemos ser superhéroes y salvar al planeta. A mí esta pieza, personalmente, es una de las que me gustó mucho en su momento, a la que le tengo muchísimo cariño, voy a ser 100% honesto, y me parece que seguía un poco esta lógica que decíamos antes, sobre cómo los chicos te muestran un problema, te muestran una solución, y en este caso se ponen ellos como los superhéroes que salvan al planeta, y me pareció precioso desde ese lado. Sí, hasta el nombre le pusieron lo correcto, la misión que tenemos todos, es como, guau, algo más nos van a enseñar la misión, nada más y nada menos, pudieron concentrar ahí en el nombre, en el título, que a veces cuesta ponerle un título a un videominuto, mucha claridad, sí, lo amamos todos este videominuto. ¿Vamos con otro? Y por años, dale. Sí, obvio, vamos, dale, vamos con otro. Cuando tengan 30 los chicos lo vamos a seguir pasando. Sí. ¡Suscríbete! 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 Completamente distinto de la misma problemática y eso también es un poco alucinante de lo que hacen los chicos obviamente acá con chicos mucho más grandes chicos de secundario que fueron los participantes también como decíamos esto está abierto para chicos de entre 6 y 18 años pero nada también el mismo problema tratado completamente distinto un video minuto desde una técnica de stop motion absolutamente casera y alucinante Sí la combinación de la técnica de stop motion es algo que les recomendamos también a los papás y a los docentes a aquellas mamás también que son docentes que se animen porque por ahí dicen no, no, la verdad que esto la tecnología no es para mí y tiene yo creo que hoy hasta uno puede aprender a resolverlo entre los que están en el entorno porque por ahí si la mamá no sabe su hijo de secundaria sí sabe y lo ayuda o sea, si hay ganas de participar esta técnica de stop motion se concentra en sacar foto por foto o sea, miren, con un celular la cámara fija y sacar foto por foto por foto por foto todo ese pescadito todo eso está hecho con esta modalidad de stop motion y no hay que ser especialista en esta técnica para poder desarrollar tener la idea y sacarle fotos y después que alguien nos ayude a concentrar todas esas secuencias de fotos a través de unir todo eso en un video minuto es algo factible y que permite ser una herramienta muy creativa y que realmente está al alcance de casi todos o sea, todos podría decir con alguna que otra ayuda pero no es complejo no, para nada y de hecho no, que decía que de hecho en este video minuto el océano los peces y demás son simplemente recortes de papel digo, no tenía ninguna cosa extraña sofisticada pero me parece que este lo que tiene de de impactante vamos a decirle es que justamente aprovecharon una técnica con recursos que tenemos que tenemos todos en nuestra casa pero que el mensaje que deja es recontra potente ese pescadito en botella de plástico es es como fuerte es como fuerte y queda queda esa imagen y va derecho a la conciencia y viaja ese pescadito adentro de todas las de todas las cabezas es así tengo más pero antes te voy a hacer una pregunta si vos tuvieses que plantear cuáles son las tres cosas claves para filmar un corto en cuáles pensás la idea primero la idea no hay no mejor este momento que el de pensar la idea yo tengo que saber qué es lo que quiero contar y ese momento es un momento de mirarse para adentro de pensar de reflexionar e ir detrás directamente por ello por la idea porque el cine nos permite esto nos permite llegar a la gente nos permite crear nos permite comunicar y lo que tenemos que tener en claro teniendo 6 o 18 o 40 o aún más es esa idea que queremos transmitir y contar una vez que tenemos la idea le ponemos el cuerpo en imagen a esa idea como quiero era la segunda me dijiste 3 bueno yo digo pensemos primero la idea una buena idea aunque tenga pocos elementos o que sea tan simple como algo que por ahí decimos ah solo esto no si es buena la idea todo va a estar bien entonces primero tener una buena idea y luego de pensar en una buena idea es pensar porque el arte de este medio audiovisual tiene que ver con la conjunción de la imagen y el sonido hablando así de cero entonces cuando yo tengo la idea después pienso de qué forma muestro esa idea que tengo a través de las imágenes de las imágenes y de los sonidos y cuando ya tengo la idea y después le puse cuerpo con las imágenes que me imagino que van a poder transmitir esa idea ya tengo ya tengo el 80% del trabajo finiquitado porque lo pensé y me tomó tiempo pensarlo porque di con una buena idea después le puse esas imágenes para poder darle este cuerpo visual los sonidos también y después pido ayuda para esas dos cosas cualquier persona lo puede hacer lo único que se le puede complicar a uno por ahí es en la parte de la edición en esta estancia por ahí digo yo pienso una idea la tengo ir por esa idea y creer que es la mejor idea porque si se nos ocurrió y la pensamos y la desarrollamos va a ser la mejor idea después pienso de qué manera la cuento en imágenes lo voy a acompañar con sonidos también y después por ahí necesito que alguien me ayude y busco esa ayuda y hoy por ahí esto los zooms las llamadas por whatsapp todo ayuda y después de eso consigo editar este material para comunicar pero yo te nombro dos cosas fundamentales la idea y el cuerpo que le doy en imágenes a esa idea que quiero contar después consigo alguien que me ayude y eso en estos tiempos también hoy tenemos la tecnología a favor digo cualquier computadora hoy sirve para editar un video la computadora que tengamos en nuestra casa sea cual sea me parece que esto también permite esta clase de iniciativas como cuidar nuestro mundo sí y los celulares los celulares también ni siquiera necesitan bajar el material a una computadora porque por ahí dicen bueno tengo un celu pero no tengo compu no hace falta o sea se sube se procesa todo absolutamente todo desde el celular o sea desde pensar la idea hasta que mafici tenga todo puede pasar por un celular nada más o sea eso es es real y también algo que estaría bueno compartir es que no tienen que ponerse ni la exigencia ni el límite de esto no lo voy a poder hacer que se dejen llevar porque si tienen esa idea y algo para contar lo van a terminar resolviendo y lo van a poder compartir eso es así así que hay que incentivar a estas ganas a estas formas de bueno de contagiar igual yo quiero ver el video minuto ese que estás haciendo con tu niña fuera concurso obvio porque claramente obviamente y sabés que te lo voy a pasar luego me vas a ver disfrazado del océano así que va a ser una experiencia única para vos en este momento pero bueno si querés vale pasamos a a ver algún otro a ver algún otro video minuto te parece un segundo se repasó volando esto viste vos que tenías miedo de ocupar el espacio si si vamos con otro a ver vamos con otro oh que lindo llegó el día del juicio hoy estamos por no cuidar el medio ambiente nunca no lo que se levante el culpable yo me declaro inocente como te declaras inocente si cortaste árboles quemaste plantas quemaste contaminaste ríos no tiraste la basura como te declaras inocente perdón su señoría pero si él es culpable todo el mundo lo es todos todos descuidan queman árboles a veces para hacer fogatas como declaran los culpables 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 pero en ese caso su señoría debería debería dejarle otra oportunidad todos tienen otra oportunidad comenzará a cuidar los árboles los bosques deben darle otra oportunidad algunos no tiran la basura y son descuidados y a mi cliente que está acá los va a culpar así bueno ese se ha dicho usted le vamos a dar otra oportunidad gracias hermoso un video minuto digo nada trajeron toda la lógica de todas las películas de juicios que todos hemos visto a esta a esta lógica a esta cuestión son los propios chicos los que toman el cuerpo cuando hablábamos de poner el cuerpo este es un ejemplo claro y tengo uno más así que si te parece lo comparto y después vamos contándole algunas cositas más a la gente ¿te parece? vale chicos bajen yo voy primera ay no pero no se me va a pasar no me toca a mi ay buen día hola yo también quiero yo también despacio tenemos poca yo no entiendo ¿por qué ¿por qué nunca tenemos agua? hace más o menos 30 años la gente no cuidaba el agua se cepillaba los dientes con el agua corriendo regaban los patios y el agua bajaba casi dos cuadras lavaba los platos sin cerrar la canilla durante todo el lavado si no querés que terminemos así cuida el agua cuida el planeta nada completamente otra cosa completamente otra lógica otro esquema y demás pero también los chicos agarrando una idea buscándole la forma buscándole la vuelta y llamándonos la atención a nosotros ¿no? porque se separaban desde el futuro dentro de 30 años hablando de lo que todavía en muchos casos sigue ocurriendo hoy en el 2047 exacto exactamente me encantó y cuando nos queremos dar cuenta sí estamos en ese año y con esa problemática es muy buena Martín ya tenemos que tipo ir a contar lo último ¿no? vamos a ir contando lo último sí exactamente y un poco acá lo que sí quería hacer hincapié es en dos cosas la primera es esto que venimos insistiendo de cualquiera puede hacerlo desde cualquier casa no necesitamos más que un celular para hacerlo y una idea que por ahí eso es lo más complejo como vos decías hace un ratito una vez que está la idea les aseguro que la idea de las ganas ¿no? una vez que está eso son los propios chicos los que van a lograr la forma de darle la vuelta a esto sí les debo decir que es un desafío que dura un minuto que no siempre es tan simple pero de verdad esos son proyectos nada realmente muy lindos y muy placenteros para hacer en familia lo segundo es que la participación de esto es absolutamente gratuito no tiene ninguna ninguna inscripción no tiene nada desde ese lado todos pueden participar desde cualquier lugar del país en el que se encuentren problemas ambientales tenemos todos distintos por las regiones donde cada uno de nosotros habita pero el ambiente nos rodea todos estemos donde estemos y está bueno nada que podamos encontrar la forma de darle una mano y me parece que esta es una muy linda forma ahora se van a animar pero todos o sea después de escuchar esto y ver y ver que que los chicos sí más vale a todos los que están por ahí y a los que lo van a ver después los invitamos a la verdad porque porque sabemos ah estábamos tan cancheros sabemos que realmente es una linda experiencia para para ser parte lo decimos nosotros ¿no? pero yo estoy seguro que no no pero no existe familia chicos docentes que eso que se van sumando también año a año a compartir con otros grupos con otros con otros niños y se van sumando cada vez más y se replica por ejemplo ¿te acordás Martín? que no los mencionamos mira me acordé de los chicos de Chaco ¿te acordás? que el año pasado presentaron viajaron a Mafisi un grupo hermoso que nosotros los nombramos los primeros embajadores de esta sección en Chaco y ellos estuvieron compartiendo todos estos videominutos porque aparte algo que está bueno que les contemos es que los videominutos no son solo para participar de la edición en septiembre que veremos si tiene esta fecha del 4 al 11 de septiembre de este año veremos todo lo que sucede ¿no? sabemos pero en principio esa sería la fecha después vamos a ver de qué modalidad Mafisi se va a hacer en el 2020 sea como sea atravesando esta pandemia mundial pero va a ser la séptima edición de Mafisi pero los videominutos vienen para quedarse y para ser compartidos en el tiempo porque sabemos que todas estas problemáticas que nos comparten son cuestiones que ayer hoy y mañana nos van a atravesar entonces ese material va fluyendo a través de encuentros redes paneles la verdad que han viajado los videominutos a cualquier parte del mundo en estos siete años entonces es un material que llega para quedarse y para compartirse en el tiempo y nosotros desde Fundación se encargan de eso desde Mafisi también realizamos Funfisi tiene de antes y hoy las redes nos permiten hacer circular este material y que se permanece eso estamos compartiendo videominutos de otros años entonces es algo que realmente va a quedar y nos va a servir a nosotros y a la gente que lo vaya a poder ver en un futuro también completamente y estos chicos de Chaco que comentabas Vale fueron parte de una experiencia que hicimos el año pasado por primera vez y que la idea es seguirla repitiendo todos los años que tienen que ver también y esto yo quiero agradecer enormemente al Mafisi que nos brinda esta posibilidad y este espacio que es que el amor a la naturaleza no solo se traduzca en la realización de los videominutos y en la proyección de las mismas sino también en acciones concretas el año pasado lo que hicimos fue una jornada de limpieza de plazas acá tengo un pequeño resumen de lo que hicimos el año pasado pero lo voy a poner sin audio para que podamos hablar sobre él que nada la verdad esta zona hacía frío esa mañana vale pero bueno Martín te aseguro la alegría de estar haciendo esa limpieza de playa en mi ciudad no y para nosotros para Vida Silvestre este también es otro de estos elementos y herramientas que comentábamos para que la gente pueda hacer un click nosotros cuando realizamos una limpieza de playas en realidad lo que se está viendo ahí es una planilla de censo porque nosotros no solo realizamos la acción de limpiar una playa sino de censar para poder conocer cuál es la basura que está en ese espacio natural donde trabajamos a veces lo hacemos en playas a veces lo hacemos en reservas naturales urbanas lo hacemos en distintos lugares y es fundamental esto que la gente pueda entender un poco qué es lo que está ocurriendo que conozca cuál es la basura que está inmersa en su ciudad que es la que lamentablemente desde distintos lugares todos tenemos que hacernos cargo de una forma u otra porque la basura que llega a las playas no es solo de la gente que se sienta a tomar mate en una playa la basura de los grandes centros urbanos a través de las alcantarillas termina en los océanos y no necesariamente es de la gente que está utilizando la playa sino que los principales centros urbanos nosotros contribuimos a la basura de playas nos guste o no nos guste y al entender y poder censar y conocer qué es cada uno de esos residuos que vamos levantando la próxima vez que vas a un lugar natural lo empezás a saber de otra manera y por ahí aquello que en algún momento tuviste naturalizado que es como por ejemplo y fue el ejemplo más claro en esta limpieza que hicimos en Puerto Madryn fue una colilla de cigarrillo te das cuenta que no va ahí que no corresponde que esté ahí que hace mal estando ahí y te aseguro que es una experiencia que también tiene esta lógica de hacerle click a las personas de ayudarlos a cambiar y de ayudarnos entre todos porque no es ayudar a una persona sino que es que todos básicamente nos sumemos al cambio podemos decir y nada desde ese lado de verdad aprovecho este espacio vale para agradecerte porque nada es súper importante para nosotros y es lo que termina de cerrar el círculo por decirlo de alguna manera y hacerlo con chicos de Puerto Madryn e invitados a Alma Fisi de verdad la experiencia del año pasado fue hermosa y ojalá la podamos repetir este año o el año que viene y la vamos a repetir en cuanto se pueda la vamos a repetir yo mira recuerdo de ese día frío ahora me hiciste acordar que hacía frío porque no lo había sentido el frío realmente pero es cierto que hacía frío debo reconocerlo cuando terminó la limpieza de playa los chicos decían no me hubiese imaginado jamás que en 150 metros que fue lo que pensamos hubiese esta cantidad de basura o sea y la verdad que uno pensaba bueno lo hacemos y levantamos y no podíamos decían ellos no podíamos avanzar porque caminábamos y encontrábamos y estábamos observando y todo eso lo fue como penetrando en el cuerpo y realmente terminaron conmovidos por sentir que esto lintearon la playa y la verdad que transitaron cuantos años de su vida yendo a las playas sin tomar conciencia de que cada vez que llegamos a las playas dejaban la gente tantas colillas en ese lugar que como vos bien dijiste no corresponde que estén ni que queden y se quedaban como muy sorprendidos y eso es inevitable o sea eso ya les queda incorporado y adentro y para toda la vida así que estaban es uy se me escuché estaban con con esa emoción de haber de haberse dado cuenta en algo tan simple como ayudar a esta limpieza de playa de lo que sucedía realmente en ese momento es como fuerte así que vamos a ir por muchas más limpiezas y eso que en Puerto Madryn también yo me sorprendí en Puerto Madryn yo siento que es el lugar donde vivo y elegí vivir de hace tantos años o sea veinte años hace que estoy en Puerto Madryn porque yo era de allá del oeste de provincia de Buenos Aires yo siento que hay mucha conciencia hoy en cuanto a a lo que nos rodea lo que tenemos y lo que tenemos que cuidar pero aún así teniendo y sintiendo que la gente trata de accionar en pos de este cuidado del entorno igualmente encontramos cuántas colillas seis mil colillas me acuerdo en un año medio de playa era la síntora era una barbaridad entonces aún cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto o sea tenemos que seguir insistiendo y dar siempre un pasito más y la limpieza de playa y algo tan palpable como ver porque hay que observar y por ahí en lo cotidiano y disfrutamos tanto de este golfo nuevo que tenemos y vino bueno ahora con la pandemia se nos está complicando un poquito pero ya volveremos a estas playas llegaron las ballenas llegaron las ballenas Martín están en estas aguas y nosotros vamos a la playa y dejamos tantas colillas entonces bueno tenemos que seguir trabajando en esto y tenemos que seguir tomando y haciendo acciones concretas como vos bien dijiste ahí se nos acaba el tiempo tirando de la televisión sí vale y un poco un poco en esto de seguir haciendo ¿no? te voy a trasladar una pregunta del padrino de Acuidar Nuestro Mundo que nos está viendo y nos dejó una pregunta por el chat el padrino es Pablo García Borboroglu Popi él trabaja en Global Penguin Society digamos es un referente para nosotros también y él te pregunta algo que yo también te iba a preguntar y me gustaría saber tu opinión que es ¿cómo te imaginás Vale el Acuidar Nuestro Mundo en 10 años? Uy qué bravo divino que sos te amo Popi porque me lo imagino qué linda y hermosa pregunta me encantó me ay qué lindo me lo imagino primero en 10 uy pero se fue re lejos qué buena pregunta porque yo me lo imaginaba el año que viene déjame que primero conteste el año que viene al año que viene me lo imagino la voz porque es toda una construcción sabemos que en este mundo y en esta vida todo es una construcción igual me encantó lo de 10 años un flashback a futuro divino pero al año que viene me lo imagino llevándolo a toda Latinoamérica para que todos los chicos de Latinoamérica sean parte de esto y a 10 años que el mundo entero que los chicos de todo el planeta realmente puedan compartir esta propuesta de Mafisi porque no si hoy la verdad estamos todos conectados estamos todos detrás viviendo en la misma tierra en este planeta que es único así que realmente a 10 años me imagino el planeta entero generando videominutos y compartiéndolos por el mundo y compartiéndoles de acá 10 años estos primeros videominutos también porque estos los vimos nosotros los vio el país pero me encantaría en 10 años que circulen estos primeros videominutos por el mundo entero sumado a los videominutos de acá 20, 30 uy cómo suena eso Bobby me lo imagino así me imagino convocando a todos los chicos del mundo sería como algo un sueño moré un sueño y la vida se construye con los sueños así que iremos por ellos sí y ojalá por ahí en el mafici 2030 veamos los videominutos de estos años anteriores y ojalá algunos de estos problemas que hoy estamos contando sean cosas del pasado digo me parece que eso es lo que tenemos que intentar también fomentar entender que este haya sido el puntapié inicial para poder empezar a cambiar nuestras conductas y para nada tener una relación distinta con lo que nos está rodeando una relación distinta con nuestros recursos naturales y además de los videominutos ojalá también esta situación tan dolorosa que estamos todos atravesando nos sirva para repensar nuestra relación con la naturaleza y que en 10 años esos cortos tengan otro espíritu tengan seguramente otros problemas ambientales que vamos a seguir teniendo pero que haya sido el puntapié inicial desde ese lado un cambio de conducta que no tengo dudas que es una de las claves que necesitamos y que estos chicos que en 10 años probablemente algunos de ellos ya sean adultos mantengan este espíritu de juego y de cuidado de la naturaleza que ellos mismos demuestran en los videominutos me encantó es más si esto queda grabado podemos encontrarnos de acá a 10 años exactamente sería ¿qué día es hoy? estaba re perdida 11 de junio el tiempo se transforma en otra cosa hoy es jueves 11 de junio del 2020 queda grabado que de acá al jueves 11 de junio del 2030 vamos a ver si podemos mostrar videominutos y decir mira que bien que el hombre solucionó esto mira que bien que lo que los chicos decían pudimos darlo vuelta y revertirlo me encantó Poppy bueno en el 2030 nos encontramos los tres dale en la próxima charla que puede ser antes del 2030 pero en la próxima charla me gustaría por ahí que lo hagamos los tres me parece que sería una linda experiencia también vale como bien decías el tiempo es tirano en televisión desde mi lado quiero agradecerte enormemente por este tiempo por este rato y por nada por este festival que crearon con Damián que es un poco lo que decía hace un rato por el amor que sé que le ponen por las ganas la fuerza el empuje pelear contra la nadar contra la marea digamos sé que hay mucho de corazón puesto en el Mafisi que sabés que es un placer para Fundación Vida Silvestre en general participar y para mí en lo particular ser parte de esto dejame un segundito para invitar a la gente este ciclo de webinarios que estamos haciendo desde Fundación Vida Silvestre sigue el jueves que viene nuevamente a través de nuestro Facebook en la misma lógica de hoy con un proyecto distinto a esto que estamos contando hoy que tiene que ver con una experiencia de trabajo de restauración de la selva misionera con jóvenes de Andresito que la estamos haciendo con las escuelas de familias agrícolas de misiones y es un proyecto que me encanta que estamos haciendo y que realmente nada va a estar lindo escuchar el proyecto en voz de los propios actores que lo están realizando tanto gente de Vida Silvestre como gente de las escuelas de familias agrícolas dicho esto agradecerte nuevamente Vale insisto con la invitación a todos para que participen de Acuidar Nuestro Mundo claramente es un espacio por un lado de mucho placer por un lado una actividad hermosa para hacer en familia y en este contexto de que estamos todos en casa y que a veces a todos nos cuesta encontrar nuevas actividades para realizar de verdad los invitamos a ser parte de esto porque entendemos que es una muy linda actividad para que todos puedan hacer en casa y Vale gracias y te dejo a vos el cierre para lo que quieras No, ya está lo dijimos todo y nos estamos pasando de tiempo nos pueden seguir por nuestras redes arroba mafisicfestival twitter instagram face y nos pueden escribir y contarnos todo lo que les resulte de esta situación de intentar y tener ganas de compartir con nosotros un video minuto los vamos a ayudar tenemos que hacer entre todos un mundo mejor y cuidar esto que tenemos que es el único planeta que tenemos y por el cual todos y en el cual todos vivimos así que nada más que eso invitarlos a todos invitarlos no, invitarlos decía la página web de mafisi que es mafisi.com.ar ahí encuentran una sección de a cuidar nuestro mundo y ahí van a encontrar videos minutos de años anteriores la explicación de cómo participar ahí van a poder ver todo sobre esta iniciativa y nada está bueno que la gente que tiene ganas de participar ingrese a mafisi.com.ar justamente para hacerlo pronto nos volvemos a encontrar desde este lado agradecemos a toda la gente que nos estuvo viendo y bueno a los que quieran los esperamos desde Vida Silvestre a este próximo webinar y el jueves próximo y nada muchísimas gracias gracias Vale de vuelta mandarle un saludo grande a Damián también que estaba por ahí que es también parte del mafisi y nada y es realmente gente a la que quiero mucho así que gracias a todos por participar y nos estamos viendo muy prontito Dani también te quiero un beso enorme para todos gracias